Un amor, un amor viví, llorando y me decías las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor Un amor, un amor viví, llorando y me decías las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti ya sin tus besos yo no puedo vivir en el cordón Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti ya sin tus besos yo no puedo vivir en el cordón Yo quisiera para atender a un amor y saber que me querías te atormentan los Las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti ya sin tus besos yo no puedo vivir en el cordón Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti ya sin tus besos yo no puedo vivir en el cordón Ay, lo lai, 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 lo lai ¡Suscríbete al canal! Tú no me llores, no bailas penas, no lloras por mí, del amor que va acabando, el amor igual. Tú no me llores, desacabando, el amor piensa a ti, ya nunca lo volverá, el amor verdad. ¡Suscríbete al canal! Y todo soy, y todo soy, siempre estarei. Música Te estoy acercando, pero te encuentro en la cama y el amor te va acabando, no lloras por mí. Te estoy pensando, no llores niña, el amor de verdad, por el amor que no tenemos, que será por mí. Soy, y todo soy, y todo soy. Y todo soy, siempre estaré. Soy, y todo soy. Y todo soy, siempre estaré. Música 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 Amor mío, por favor, tú no te vas Yo contaré a las horas Queda ya Vuelve No volveré, no volveré, no volveré No querer recordar, no querer recordar Vuelve No volveré, no volveré, no volveré No querer recordar, no querer recordar No volveré, no volveré No volveré, no volveré No volveré, no volveré, no volveré No querer recordar, no querer recordar No querer recordar, no querer recordar No volveré, no volveré No volveré, no volveré No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Y la locura, amor y llorar siempre amargura Y los comparación no te tengo Y la locura, amor y llorar siempre amargura Yo, el amor, tristeza, soledad, ya mi corazón Yo, el amor, tristeza, soledad, ya mi corazón No llore más por ti, mi corazón Lo guarda en silencio, por tu amor No llore más por ti, mi corazón Lo guarda en silencio, lo olvide ya No llore más por ti, mi corazón Lo vive en silencio, aguarda a ti No llore más por ti, mi corazón Lo guarda en silencio, llora que por ti Caminando por la calle yo te vi 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 Ya un día yo me enamoré de ti Yo un día yo me enamoré de ti No llore más por ti, mi corazón 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 Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Ya un día yo me enamoré de ti 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 Yo me encuentro solito Si no te tengo a mi lado Y ahora que no vivo porque sin ti me muero Madre mía, madre mía, madre mía, de mi alma Madre mía, madre mía, de mi alma Madre mía, de mi alma Madre mía, madre mía, madre mía, de mi alma Madre mía, madre mía, de mi alma Madre mía, madre mía, madre mía, de mi alma Madre mía, madre mía, grande mía, de mi alma ¡Suscríbete al canal! 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 Mujer, mujer, ¿por qué cambias tu manera y forma de vivir? Mujer, mujer, ¿por qué cambias tu manera y forma de vivir? Mujer, mujer, ¿por qué cambias tu manera y forma de vivir? Mujer, mujer, ¿por qué cambias tu manera y forma de vivir? Mujer, mujer, ¿por qué cambias tu manera y forma de vivir? Mujer, mujer, ¿por qué cambias tu manera y forma de vivir? Mujer, mujer, ¿por qué cambias tu manera y forma de vivir? Mujer, mujer, ¿por qué cambias tu manera y forma de vivir? Mujer, mujer, ¿por qué cambias tu manera y forma de vivir? Mujer, mujer, ¿por qué cambias tu manera y forma de vivir? Mujer, mujer, ¿por qué cambias tu manera y forma de vivir? Mujer, mujer, ¿por qué cambias tu manera y forma de vivir? Mujer, mujer, ¿por qué cambias tu manera y forma de vivir? Mujer, mujer, ¿por qué cambias tu manera y forma de vivir? Mujer, mujer, ¿por qué cambias tu manera y forma de vivir? No sabes confundir, un amor de verdad, pero ahora no siento ya. Hoy para vivir, amor confundir, y no sabes llorar. Hoy para vivir, amor confundir, y no sabes llorar, es un amor de verdad. Hoy para vivir, amor confundir, y no sabes llorar. Hoy para vivir, amor confundir, y no sabes llorar. Hoy para vivir, amor confundir, y no sabes llorar. Hoy para vivir, amor confundir, y no sabes llorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.